Finales anteriores, victoria del equipo andaluz en el 2000 y en 1998. El equipo andaluz que disputa su novena final ha ganado 5, no ha ganado 2 porque ha perdido 5. Perdió contra Sonamar, contra Arona, contra Uricaja en dos ocasiones, Celona y no olvidar de los Juegos Olímpicos. Sin duda. Y ahí fue el segundo colocador de la selección de Cuba. Después se fue a Argentina y se nacionalizó a Argentina. Vaya saque de Adornela. Y una cosa que llama la atención también en principio, comparando los dos equipos, es la altura. Uricaja tiene 4. Berrios, mala atención del jugador internacional. Ricardo Maldonado a afrontar. Sin Sevillanos, sin los centrales, Bendini y Larry. Sin el opuesto, Nicola. Adornela es el jugador del Jussan. La defensa de Ismael, como siempre, brillante. El remate fue de Meyer. Y Aschaga, que supongo que ha ido de menos a más hasta... Ahí fue, sobre todo cuando Carlos Guerra tuvo que coger la posición. Ya de pasado estuvo en el primer equipo. Y poquito a poco, dándole minutos, se ha encontrado con una alternativa. Pero ante la marcha de Turpin, ha asumido la responsabilidad. Vaya saque y partió la atención de 2-0, que le hace ahora el Unicaja. Pate a 7. Alfonso Flores abriendo hacia... Renato Dornelas. Los técnicos tienen que pensar en tantas cosas que no les da tiempo. Y eso, por supuesto, facilita. Tengo un empate, un set y en este set 9-8. Saca Juanjo Salvador, sin problemas para la reacción del Numancia. Guerra, toca el bloqueo en segunda línea Israel. Coloca Alfonso Flores. Renato, no puede confiar algo en el bloqueo. Otra vez lo intenta Renato. Vuelve a tocar el bloqueo del Numancia. Cao hacia Guerra. Guerra con el balón con fuerza que dio en el bloqueo. Otra vez Renato, cuarto remate de Renato. Y otra vez en defensa, Gilman Cao. El tarraconense que no se atrevía a pegar con potencia. Vuelve Renato. Y vuelve Gilman Cao. Vamos a ver la jugada cómo finaliza. Pues no, no finaliza aquí porque continúa con Renato. Seis. A la sexta fue la vencida. Seis remates de Renato. ¿A quién no le puede gustar este deporte? Díganmelo. Impresionante ambos conjuntos. Qué gran final estamos viendo. Bueno, y la preparación física de Renato también es espectacular. Porque vamos. Ahora cambió la dirección. La defensa de Isma de Miguel. Alfonso Flores. Renato pegando desde muy arriba. Desde muy arriba. También. Ya no solo espectaculares, pero de una técnica depuradísima y de una valentía. Ser la pinza que le puede observar mejor ya para el cuarto set. No, hombre. Todavía hay mucho que jugar en este tercer set. Ahora un poquito menos ya con ese ataque en diagonal fantástico de Renato Adornelas. Bloqueo fuera. Título de Copa. El campeón de Copa, el Unicaja. Cuando se ha vuelto a cumplir una vez más la maldición de los equipos que organizan las finales. Creo que son cinco temporadas ya que el que organiza no gana. Flores lo suele convertir en punto. Y prácticamente imposible. Muy bien. Muy bien. Inapelable. Israel Flores, primer tiempo de Juanjo Salvador. Renato. Tocó el bloqueo. No ha llegado su biela. 22-18. Israel. Alfonso. El remate del Renato Adornelas que pone el punto. Hacia atrás. Alargando el juego. Le deja uno contra uno. Y no tiene mayores problemas. Renato Adornelas. Felicidades a ambos equipos. Adiós. Hasta pronto.